La derecha en este país, ya viendo que va a perder las elecciones, está reiterando lo que ya hizo en la campaña de las municipales, como ustedes recordarán, deslegitimando un sistema democrático que es incuestionable en su transparencia, su neutralidad y en su eficacia. Están, cuestionan el resultado electoral, como hemos visto que se ha hecho en otros países del mundo, con catastróficos resultados, como hizo Trump en Estados Unidos, como hizo Bolsonaro en Brasil. Nuestra democracia es sólida y Sumar va a seguir trabajando por mejorar todavía más las condiciones de vida de la gente y ampliar derechos.